Ya empezamos, ya empezamos, eh Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo capítulo de Monster Legends Y bueno gente, ¿cómo comenzamos esta grandiosa semana aquí en Monster Legends? Pues a tope, porque se vienen varias cosas buenas O varias cosas que ahorita ya pusieron Y que bueno, la verdad me da mucha curiosidad ahorita a ver de qué se trata, ¿no? En primera tenemos por aquí ¿Te falta algún pergamino? ¿Te falta algún pergamino de Prototyperion o Hippierion o de los que salieron? Que bueno, de Prototyperion Social Point ve mis videos confirmados, 100% confirmados En primera nerfea mi reliquia, que a mí me toca porque soy super crack y me la nerfea En segunda también otras cosas que han estado pasando últimamente Pero en un video dije claramente Gente, no están saliendo los pergaminos de Prototyperion Ahora no sé qué hizo Social Point Que bueno, que para Hippierion me salió muy rápido, ¿no? El punto era de que salieran bastantes copias para que tú pudieras rankear tus monstruos Pedir las células y todo eso, ¿no? Lo dije tal cual en un video y al día siguiente Corrigieron eso y empezaron a dar más pergaminos de Prototyperion Así que si no tienes a Prototyperion no sé por qué sea, ¿eh? Porque inclusive a la gente como yo que no nos deja ver videos en Monsterwood Que de vez en cuando se abre y nos deja ver uno, dos o tres Pues inclusive yo he conseguido mis pergaminos de Prototyperion en ambas cuentas En la cuenta pequeña y en mi cuenta grande Inclusive pude haber conseguido más Pero me da una flojera Por eso mismo de que Monsterwood me falla Me da una flojera ver ahí los videos Que bueno, mejor los paso y digo Con uno es suficiente, gente Ahora va a salir que si quería Se imaginan esto Que si querías a Ingenica rankeada con tres estrellas Pues necesitabas tener tres Tres Prototyperion, tres Suiperion y tres Hiperion No sé para qué estoy diciendo esto Porque SocialPoint ve mis videos Y estoy seguro que posiblemente lo haga, ¿eh? Sí, sí, sí Pero esperemos que no Esperemos que solamente sea así normal Tener un Hiperion, un Prototyperion y un Suiperion Y bueno, pues Simplemente tenemos ahí los pergaminos en los cofres Que nos los dan garantizados Por ejemplo, en el de Reliquias de Oro Te dan cinco garantizados de De alguno de estos dos inútiles Y bueno, pues Ni tan mal Así que también tenemos por aquí Que ya llegó Fraternidad Llegó un poco retrasado para mi gusto Porque tenía que haber llegado Junto con la semana del Black Friday Para que la gente se animara a comprar Y también tenía que llegar junto con La carrera Que ahorita todavía estamos en la carrera Pero ya casi está por terminar Estamos ya a más de la mitad Y Ahorita comentamos también sobre la carrera Porque yo sé que a muchos les da curiosidad Saber cómo va Makoto por aquí Y decir ¡Ja! Por favor Makoto Yo ya tengo asegurado el premio Y reírse de mi tristeza Porque es lo que les gusta ¿Verdad? Me voy a poner a llorar aquí En serio ¿Vieron cómo se me cortó la voz? Sí, sí, sí Y entonces bueno Por aquí tenemos el evento Fraternidad del equipo Que parece ser que a Social Point Ya jamás Jamás va a volver a ponerlo De Elementium por aquí Porque vio que era demasiado conveniente Y no le convenía a ellos Porque la gente así rankeó Fácil como a No sé Diez Nemesis Diez Nemesis que rankearon ellos Con Elementium Los de Las alianzas de Super Paga O sea Estoy hablando de Por ejemplo Revolution Valkyrie De Power of Phone Y no sé ¿Cuál otra había antes? Antes había otra buena Resurrection of Amab Toda esa gente pues Se hinchó a Elementium En esa fraternidad Que creo que nada más hubo Una o dos de Elementium Y pues Así rankearon un montón de monstruos ¿No? Yo pude rankear a mi reina roja Pero tal parece que jamás Va a volver a poner Fraternidad de Elementium O bueno pues No sé Ya nunca hemos visto Fraternidad de Elementium Porque ya pasaron como Tres o cuatro fraternidades Y han sido de fichas Y eso me pone bastante triste Aunque igual fichas No está tan mal Pero Bueno de hecho No está tan mal Ahorita por un motivo Ahorita les muestro Y aquí está el motivo ¿No? Porque tenemos El cofre especial De guerras de equipo Que bueno Aunque me han dicho Que no tocan Cosas buenas Que no tocan muchas cosas buenas Porque una persona Bueno aquí en mi equipo Varios tienen Bastantes fichas juntadas Pues se pusieron a gastar ¿No? Yo me espero Hasta que la gente Haga aquí sus test Y ya después Yo empezar a gastar Con confianza ¿No? Y entonces esta persona Pues se gastó Como digamos No sé Treinta mil fichas Digamos ¿No? Y entonces pues Te puede tocar en primera Al azar guardaespaldas Mascotas O cualquier otra cosa Así Generales Células Runas de nivel alto Que podría ser nivel Nivel alto Nivel alto serían Cuatro Para arriba Y entonces ya el juego Te lo catalogo Como que es un super cofre Porque si te toca Un así Creo que ya no te toca Ni siquiera legendario En ese cofre O sea No te puede salir Garantizado un legendario Entonces Duele Pero si te toca Un legendario Como que ya Estás reponiendo Ahí tus fichas Porque por lo general Un este Un legendario Ya sea una mascota Un general Un guardaespaldas Te sale arriba De lo que cuesta el cofre Así que ni tan mal ¿No? Pero si te toca Pura basura Pues te amuelas Lo bueno aquí Es que están dando Reliquias de plata De plata y de bronce Pero reliquias de plata Yo no quiero No hay ninguna reliquia De plata Bueno ahorita Lo comentaremos más Más a fondo Pero bueno El chiste es que tenemos Aquí el cofre especial De guerras de equipo Y se puede venir Un super opening Si si Makoto está así de loco Cofres VIP También por si faltaba Tenemos para el Cyber Monday Que es hoy Tenemos los cofres VIP Y pues Tampoco están muy buenos Que digamos ¿Eh? Hubiera estado mejor Que los sacaran En la oferta De Black Friday Para que fueran Con oferta ¿No? Estos cofres VIP También Pero ni eso Tampoco no los ponen Con oferta Y también tenemos La semana de Black Friday Que todavía va a continuar Unos días más ¿No? Tres días Cuatro días Prácticamente También tenemos Experiencia de runas Por más días Y tengo que aprovecharlo Porque estos días No he podido He estado súper ocupado De hecho pues Ayer me dormí Muy muy tarde Por eso me desperté Muy muy tarde Hoy a grabar Así que este video Lo tendrán Yo creo que ya Pasado el mediodía Aquí en México Así que bueno Son cosas que tiene la vida ¿No? De irse de De barcos Y Falle Melinda No no es cierto Pero estuve muy ocupado Ayer y antier Así que bueno gente Creo que no se los voy a hacer Muy cansado esto Podría Podría ponerme aquí A platicarles De mi vida De cómo me fue Con Falle Melinda Este fin de semana Y de todo eso ¿No? Pero venga Vamos a intentar sacar Una runa Una runa De nivel 7 Porque creo que esta Me bajó de nivel 7 A nivel 6 Y hay que recuperarla ¿No? Sí, sí Venga La subimos de nuevo De hecho estas dos Que tengo de nivel 6 Son de nivel 7 Eran Y bueno Ahora es de nivel 5 ¿Cómo se quedan? Bajando runas Con Makoto Nuevo Nuevo programa ¿Eh? ¿Se imaginan? Sí, sí Nueva serie Bajando runas Con Makoto Podría ser ¿Eh? Un día No sé Que esté súper aburrido Bueno Cuando haya Cuando haya esto De experiencia de runas Voy a hacer uno de esos ¿Eh? Ahí bajando runas Me voy a poner a subir Bueno A intentar subir Todas mis runas Gastando unas cuantas gemas Porque tampoco se gasta Mucho uno ahí Por ejemplo Unas 300 Y este Y ver cuántas me suben A nivel 9 Que ese es mi objetivo aquí Ni siquiera las intento subir A nivel 10 Soy así de cobarde Nivel 10 De vez en cuando De vez en cuando Me animo a una Y me sale bien ¿Eh? Fíjense Pero pocas veces Si he subido varias runas A nivel 10 Como digamos unas 6 7 Más o menos Pero es un poco complicado ¿Eh? Y bueno Hablando eso De 6 7 En toda mi vida En toda mi vida Que llevo aquí jugando Que ya es bastante tiempo Que son como 3 años Que llevo jugando por aquí Que mucha gente También me pregunta Makoto ¿Cómo lo haces para conseguir Tanto oro Y tanta comida? Gente Llevo muchísimo tiempo Jugando esto Creo que es normal Tener esta cantidad De oro y de comida De hecho Si fuera más activo No sé Más inteligente Aquí en el juego Tendría mejor distribuidos Mis hábitats Con mejores runas De oro Y generaría aún más Tanto comida Como oro Bueno Con generar oro Tienes más comida Obviamente Así que bueno Vamos a las recomendaciones De que comprar En esta fraternidad De gente Porque muchas veces Siempre me preguntan Makoto ¿Qué me compro ahorita En la tienda de equipos? Pues vamos a ver De hecho yo no he entrado Para nada aquí A la tienda de equipo Y espero sorprenderme Espero ver súper ofertas Y bueno Tengo ahorita Treinta y tres mil Novecientas sesenta y Ochenta y dos fichas Que bueno Ya no alcanzo a ver Y tenemos por aquí Todavía al guardaespaldas De Shanara Que ahí se va a quedar Un rato Bueno Seis días más Todavía en serio Se quedó los sesenta y tantos días Madre mía No me lo puedo creer Y bueno Pues no hemos tenido Ninguna actualización Desde ese momento Y bueno Pues ahí se queda el gordito ¿No? Y todavía pues está muy caro No me lo pienso comprar Ni ahorita Ni en un futuro Porque quiero comprar Mejor otras cosas Por ejemplo Aquí tenemos Estas suculentas mascotas Que son las mascotas De Inbar Y de Shanara's pet Que bueno No se las recomiendo Para nada Pero bueno Aquí tenemos A todos los guardaespaldas Digo a todos los generales Tenemos a Shanara Al general Inbar Tenemos también por acá Los que volvieron Tenemos al guardaespaldas De Inbar A Heyman Que también es una buena opción Por si no se No quieren gastar mucho Y quieren un legendario Pues ahí está Heyman También tenemos Un muy buen épico Que sería Volrai A diferencia de la vez pasada Que pusieron a Donaturtle Que era un asco Y que lo pusieron ahí Por ponerlo Pero bueno Ahorita tenemos a Volrai Y a 450 fichas Está muy bien Lo pueden rankear Y es de los mejores épicos Que pueden encontrar Ya Hasta a verso y todo Así que venga Tenemos aquí células Un montón Y pues tenemos De regreso a Atom Holter Tetis Y un montón de gente ¿Verdad? Holter ¿Por qué estás más barato? Me decepcionas Igual que tú Eres un general Eres un general Y vales basura Y bueno Pues aquí mis recomendaciones Obviamente son los generales Los generales Que valen la pena Como Tetis Atom Inbar Darmid Y bueno Pues estos están Un poquito caros Nishant Si, si, si Nishant Que ya lo había dicho No me acuerdo Inclusive El general Alces Pero bueno Ese ya es como Ya de los últimos Que deben de comprar Sus primeras opciones O sus primeros monstruos Generales Que deben de comprar Sería Tetis Como primera opción Siempre sí o sí Porque es bastante útil Les va a servir Para muchas cosas Después de Tetis Si ya tienen la Tetis O ya la tienen rankeada O no quieren la Tetis Pueden comprar a Inbar Que me parece un monstruo Sorprendente de luz Que puede hacer de todo Es como Loom Pero sin ser Nemesis Aunque Loom Está más chetada Obviamente Pero es más o menos Son hermanos Loom y Inbar Son hermanos Y por algo es Y entonces tenemos también A Atom Que sería como la tercera O segunda opción Ustedes decidan Si quieren comprar a Atom O a Inbar Porque ambos me parecen muy buenos Tanto Atom Como Inbar Lo pueden ocupar De cualquier manera Lo pueden ocupar tanques Los pueden ocupar tanques Los pueden ocupar de atacantes Los pueden ocupar de velocidad individual Y les va a funcionar muy bien En cualquier equipo En cualquier defensa Hasta en las mejores familias Y bueno Pues se ve muy bien ¿No? Si, si, si Y después pues ya Uy, uy, uy Nos tocó contra Injustice Injustice Espero que sea una alianza Bastante patética Porque tiene nombre pro La verdad Y bueno Tenemos también a Holter Que Holter no se los recomiendo Hasta ya mucho después Así que bueno Tetis Inbar Y Atom Serían las primeras recomendaciones Están muy caros Lo sé Pero parece ser Que no los van a sacar Más baratos A menos de que después Por ejemplo Cuando pongan al guardaespaldas De Tetis O la guardaespaldas De Tetis La pongan al mismo precio Que Chanara Y entonces Ahí si convendría Creo que lo mismo pasó Con los demás generales Y los guardaespaldas Cuando salieron Sus guardaespaldas ¿No? Bueno Los guardaespaldas De los guardaespaldas No Makoto Cuando salieron los guardaespaldas De los generales Creo que los pusieron A los generales Un poquito más baratos Que en este caso Serían 1800 fichas Que aún así Duele un montón Pero se pueden esperar A que salga Tetis A 1800 fichas Que bueno Tampoco hay prisa O si O ya tenían mucha prisa Por tener a Tetis Pues se la pueden comprar A 2500 Que también está ahí Por estar Pero bueno Pasemos por aquí ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Quiero ver Mascotas Mascotas Baratas Ojo con esto 1250 La mascota de Atum No está nada mal A ver en qué libros está Legiones del Bien Y Guerras de Equipo ¿Verdad? La mascota de Holter Más de lo mismo Legiones del Mal Y Guerras de Equipo La mascota de Tetis En Marinos Y Guerras de Equipo Un poco patético La verdad Aquí tenemos Al buen Sparky Me encanta Sparky Está genial En todas sus formas En etapa 1 Etapa 2 Y etapa 3 Es épico Y bueno También tenemos Ah sí, sí Cierto De mascotas La primera mascota Que se deben de comprar Es Nishan Pet Sí, sí Es la mejor mascota Hasta el momento Creo que no hay ninguna Que lo supere Puede poseer a todos los enemigos Aplica distintas posesiones Tiene también un ataque Que confunde y ciega Lo cual les viene muy bien Es individual Pero les viene muy bien Para frenar a un enemigo Y todo eso, ¿no? La mejor mascota Sin duda alguna Es Nishan Pet Después La siguiente mejor mascota Creo que sería La mascota de Tetis O Inclusive La mascota del General Alces Porque creo que es mucho mejor Que el General Alces De hecho no sé Para qué me compré yo Al General Alces Si la mascota Bueno, es que la mascota Salió después De hecho Y bueno, pues Ahí hubo un pequeño problema ¿No? Entonces Primero Nishan Pet La mascota de Nishan Después La mascota de Alces Y después La mascota de Tetis Listo Y después Y después Y después ya La mascota Que quieran comprarse O el guardaespaldas Que quieren comprarse Porque aquí Venimos con los guardaespaldas Tenemos al guardaespaldas Datum ¿Dónde está el guardaespaldas Dimbar? Ah, estaba por acá adelante ¿Por qué lo pusieron por delante? Que estos, eh Que estos inútiles Los dejaron por aquí atrás Tenemos al guardaespaldas Datum Que es un poco basura No se los recomiendo Mírenlo Está a 1500 Pero todavía está más barato El guardaespaldas De Darmid Y el guardaespaldas De Darmid Es mejor Es mucho mejor Y bueno Yo voy a comprar aquí Guardaespaldas de Darmid A punta pala En este video Van a ver como me gasto Mis fichitas En guardaespaldas de Darmid Para poderlo subir A nivel 130 Y también Guardaespaldas De Nishan Porque también Más ilusión De hecho Lo voy a checar Antes de comprarlos Pero bueno Tenemos ahí Esas opciones Para comprar en este video Y también tenemos Un montón de runas Que las runas Son hasta nivel 7 Y no se las recomiendo Comprarlas Por 1600 fichas, eh Es muy caro esto A menos de que vayan Súper sobrados Y digan Yo ya tengo Todos estos monstruos Al 130 Makoto ¿En qué me gasto Mis fichas? Pues en runas Tal cual Y bueno gente Pasemos al plato fuerte Del video Que serían Los cofrecitos De monedas de guerra Que yo estaba Como loco Buscándolos Diciendo Bueno No los pusieron Aquí en la tienda De equipos ¿Dónde están Los cofres De monedas de guerra? A lo mejor Tengo que actualizar Mi juego Que podría ser Pero bueno Estaban por acá En donde están Los cofres Pues obviamente Aquí están Los cofres De monedas de guerra Podemos comprar 20 hasta 20 Es lo máximo Que podemos comprar Y no sé Si solamente Sean 20 En estos dos días Y bueno pues O 20 por día Ni idea Pero de todas maneras Creo que no Hay gente tan traumada Como para comprarse 20 Miren nada más Lo que toca En estos cofres Te pueden tocar Generales Que es lo más top Por aquí Que sería Que te toque Un general Una tetis Que bueno pues Cuesta lo suyo Ahorita ¿No? Es bastante cara Tetis ahorita Y te puede tocar Si, si, si O te pueden tocar También mascotas Y guardaespaldas Que yo no sé Por qué pusieron Ahí la misma imagen Ahí con tetis Y los demás Y también te pueden tocar Células de todos ellos Madre mía Bueno el chiste Es que te puede tocar De todo lo de la tienda De equipos No prácticamente Runas Hasta el nivel 7 Obviamente Y reliquias de plata Y de bronce Como yo les estaba diciendo Yo no quiero reliquias De plata ni de bronce No hay ninguna Que me llame la atención De hecho solamente Hay una de plata Que más o menos Les puede servir Tanto a mi Como a cualquiera Que es una staff Que sirve Más o menos Antitetis Pero ya no es tan chetada Como antes Así que bueno Creo que eso es lo único Que me interesaría Por aquí Y también pues Si me tocan más reliquias Pues intentar subirlas Pero no tocan reliquias Ni de oro Ni de diamante Eso está muy mal Por aquí Porque no hay ninguna No sé Algo que nos motive A comprar estos cofres Si hubiera habido La oportunidad De que te tocaran Reliquias de oro Y de diamante Yo aquí hubiera Me hubiera hinchado Hubiera comprado Los 20 del tirón Pero bueno De hecho Nada más Porque yo sé Que ustedes quieren verme Abrir un cofre De estos voy a abrir uno O no sé O dos en este video Pero no me hace mucha gracia La verdad También tenemos por aquí Los cofres Super VIP Y el cofre VIP Que bueno Contiene 14 premios Garantizados Dos monstruos VIP Y cuatro packs De 10 células O sea que Te están regalando Te lo están cobrando Muy caro De hecho Creo yo Porque un VIP Te cuesta Como 300 pesos Mexicanos No me acuerdo Exactamente Cuanto es Pero entonces De dos monstruos VIP Pues son 600 pesos Mexicanos Más o menos Entonces Te lo están cobrando Muy caro Social Point Bájale el precio A este cofre Super VIP Si no nadie Lo va a comprar Pero más aparte Dan otros 14 premios Garantizados Y cuáles serían Esos premios Garantizados Pues más monstruos Legendarios Que te puede tocar No sé Un tanquerio En Burudgor Tal 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 No También tenemos Épicos Raros Runas De hasta nivel 8 Sortilegios Y toda esa basura Este Células de VIP Por 5 Células legendario Y todo eso Ni siquiera toca reliquia Aquí Así que otra razón Menos para comprarlo No Yo creo Y aquí Pues más de lo mismo Y también Como les dije Al comienzo del video También están los cofres De Prototyperion Y de Que te dan garantizados Este Un pergamino De ellos Y más aparte 6 premios Que en esos 6 premios Te pueden tocar Basura Literalmente Estos cofres de 200 gemas Son la mayor estafa Que he visto La verdad Después de los cofres De reliquias de oro Que a mi me estafaron bastante En primera Porque los pagué más caros Y en segunda Porque me nerfearon Mi reliquia Pero bueno Son cosas que tiene La vida Makoto Ya Deja de llorar por ello Y bueno Se viene Vamos a abrir Un par de estos Cofrecitos Porque yo se que quieren Verme gastar por aquí Mis fichitas Para ver que me toque Algo bueno Y venga Mándenme un poco De su energía Pero un poco De su energía positiva Para que me toque La reliquia que quiero Que es una staff Para antitetis Es lo único que quiero La única reliquia Que quiero de plata Y de monstruos Y de monstruos Por aquí Que me toquen Legendarios Que me toquen Generales Guardaespaldas Y algo así Que valga la pena Por favor 350 fichas A la basura Ni siquiera me piden Confirmación No piden que confirme Nada Y bueno Cinco células Cinco células Y una runa Como se los dije Aquí no es Del 100% De que te toque Un legendario Garantizado Y te puede tocar Una runa De nivel 4 Como premio máximo Este es tu premio máximo Tu premio más guapo De este cofre Y Makoto Empezamos un poquito mal Con los cofres 350 A la basura Así En tu cara Gente Aquí Se te quitan Completamente Las ganas De comprar otro ¿A poco no? Si si A mi se me quitaron Las ganas De comprar otro No se ustedes 350 Es lo que gano Más o menos En una guerra O lo que todos Ganamos en una guerra Y esto duele Duele en el alma Social point ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué me haces esto? A mi Más bien dicho Hácelo a otra gente Pero a mi no A mi dame legendarios Quiero hacer un video guapo Por favor Dame un legendario Una reliquia de plata Ni siquiera reliquia Me tocó Ni una de bronce Venga Otro Porque estamos así de locos Estamos así de crazies Queremos por aquí Ver un legendario Un legendario guapo Pues no No tocó de nuevo Maldita sea Me estoy hinchando A runas A runas de nivel 4 Vele el lado positivo Makoto Tiene células Tiene 5 células Del general Uri Y 5 células De Shanara Aquí no hay por qué ver Nada positivo Voy a llorar Voy a llorar Literalmente Makoto Para Por favor Para Ya no compres otro Ya no compres otro Compramos otro Porque esto no se puede quedar así Yo vi que a mis compañeros Les tocó Por lo menos Un legendario Pues no No va a ser el caso Otra asquerosa Runa De nivel 4 Nos vamos de aquí Bueno Me tocaron 5 células De este Que bueno Al menos no lo tengo Pero esto es súper triste Es súper súper triste Makoto ya para ¿Cuánto me he gastado? 300 600 700 1050 fichas 1050 fichas Que sería aproximadamente 3 guerras Uff Uff Nos vamos gente Nos vamos de aquí Ya hice la gracia En este video Ya abrí los cofrecitos Ya les di gusto Porque yo sé que mucha gente No iba a estar a gusto Si no abría alguno De estos cofrecitos Pero Ya Hasta ahí Porque esto es una Pérdida de tiempo Más aparte Que podemos comprar Los monstruos Mejor así Aunque te salen más caros En el cofre Te podrían salir más baratos Porque te puede tocar Un general Que vale 2500 O te puede tocar Una mascota Que vale Igual 1100 O cosas así ¿No? ¿Te puede salir conveniente? Si Yo vi que mis personas Mis personas Mis compañeros De equipo Abrieron Por ejemplo Los 20 cofres Y les tocaron Como 6 o 7 Así que Ni tan mal Entonces Pues No sé Yo tengo muy mala suerte Mis primeros 3 cofres Estuvieron salados Así que Me voy Me voy de ahí Me voy de la vida Gente Adiós Que les vaya bien Yo voy a comprar Lo que realmente Me hace falta Por aquí Que serían 12 Darmitz Body War Para subirlo al nivel 130 El que tengo Porque tengo 5 Y unos 6 Y 12 18 Aprendiendo matemáticas Con Makoto Así que sí Me hacen falta 12 Darmitz Body War Y los voy a comprar A ver Compramos uno Ahí está Me manda a la tienda Porque así es de crack Esta cosa Me manda a mi almacén A ver Llevamos uno Pero tienes todavía Muchas fichas Makoto Pues sí Pero se me van a ir Ahorita como el agua Porque así soy de crack A ver 18 Digo Llevamos uno Llevamos dos Y se viene un corte En 3, 2, 1 Y bueno gente Ya terminé de hacer Mis compras por aquí Me compré 17 Guardaespaldas De Darmitz Para subir El que ya tengo Eclosionado Obviamente A nivel 130 Y bueno Dentro de poco Quien dice dentro de poco Dentro de un mes O dos meses Lo tenga A nivel 130 Porque ya saben Que tengo que extraer Eclosionar Y todo eso Y es súper tardado Así que bueno Pues ahí está Pronto tendremos Otro monstruo Al 130 Y también me quedaron Suficientes fichas Para comprar O rankear Otro monstruo Estaba pensando Entre la guardaespaldas De Nishant Que también me hace Mucha ilusión Pero es que ya tengo Dos monstruos De oscuridad Al 130 De hecho Este guardaespaldas De Darmitz Tampoco me hacía falta No sé por qué Me aloqué De hecho Me aloqué Porque estaba Más barato Cuando salió Más barato Del usual Y dije Hay que aprovechar Y compré Cinco o seis Y bueno Después medio Me arrepentí Gente Porque Tampoco es Que me haga falta Como les digo Tengo ya A mi sexy Reina roja Al 130 Tengo a Darmitz Al 130 Como que no me hacía Falta uno de fuego Más por ahí Más aparte Que son dragones Y este también es dragón Así que tampoco Me sirve en otro libro Inclusive tal vez Me guarden Mis otras fichas Que tengo Para otra actualización O si ponen Algo mejor En cofres O algo así Porque en esta ocasión Nos decepcionaron Con los cofres Pero venga Porque ustedes quieren Quieren verme Que gasten uno más ¿Verdad? Uno más Makoto es así De ludópata Y dice No puede ser Que a mis compañeros Les salieran Legendarios Aunque abrieron Todos los cofres Obviamente Pero Les tocaron legendarios Y a mi no me tocó Ni uno Y ya abrí 13 Ya abrí 3 Y bien Y venga Un cuarto Un cuarto cofre Por aquí Me va a garantizar Que me lleve Un preciado Un prestigioso Y se está tardando En abrir Eso significa alegría Parece ser que sí Se viene algo bueno Por fin Ya era hora ¿no? A ver Se tarda en abrir Porque no tengo internet ¿O qué pasa? O se tarda en abrir Porque de verdad Me va a dar algo sorprendente Se viene un monstruo Al 130 Yo sé que sí Puede ser ¿eh? Se imaginan Que me toca un monstruo Al 130 por aquí Estoy hablando Para no cortar La inspiración ¿no? Vamos cofre Ábrete ¿Qué me va a tocar? Me va a tocar un No sé Un Nissan Al 130 ¿O en serio se me habrá ido El internet? No, no, no Internet sí tenemos Le está haciendo Mucha de emoción El juego Y me estoy preocupando Nos estamos preocupando En 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Abre algo bueno Algo guapo Papu Que asqueroso Juego Maldito ¿Cómo se atreve Hacerme esto? Algo no funciona bien Vuelva a cargar el juego Me iba a dar Se los juro Me iba a dar legendario Esto es trampa Me iba a la Voy a terminar aquí el video Porque ya Esto es una Y bueno gente Ya estamos de regreso Por aquí Y bueno pues No me tocó Ningún legendario Ya chequé aquí Todos mis legendarios Y no hay ninguno nuevo Que por aquí Que me aparezca Tal vez de Un general O algo así Pues no No tenemos nada nuevo Así que no me tocó Legendario Y pues tampoco creo Que me haya tocado Ninguna reliquia de plata Así que pues Fue pura basura Estos cofres Para mí fueron Lo peor que he gastado Me gasté lo de Cuatro guerras Cuatro guerras Que bueno Se hice pronto Pero es un mes De guerras Que bueno Se me acaba de ir a la basura Así que Yo en lo personal No les recomiendo Sus cofres Les recomiendo Que compren los monstruos Aquí en la tienda De equipos Que es lo más Saludable Y bueno Simplemente volví Porque estaba muy enojado Ahorita que Social Point Me sacó del juego Así de mala fe Porque estoy seguro Que me iba a tocar Algo bueno Me iba a tocar algo bueno Y por eso me sacó el juego Madre mía Pero bueno Pero bueno Tuve que volver Porque más aparte Ya saben que los lunes Mando saludos Los saludos Que me pidieron En el lunes anterior Así que bueno Ya saben Si quieren que les mande Un saludo En mi próximo capítulo O sea el próximo lunes Simplemente deben de comentar Aquí abajo Makoto Mándame saludos En tu próximo capítulo Eres un crack Y listo Yo con mucho gusto Les mandaré saludos En mi próximo capítulo Pero solo a los primeros Veinte o treinta Que lo pidan Y bueno Los saludos de este capítulo Son para Tony de la cruz Tony de la cruz Yvette Hernández Rafael Andrés Arena Cruz General Atom 100 Ávila Arturo Cruz Pérez Juega Santiago Díaz Alexis Ojeda Ipuk Islof Ipuk Islof Omar Chávez Jofiel Jonathan Contreras Daticus Full PP FL 999 Y Darkar 911 Y bueno Esos fueron los saludos De este capítulo Les mando un saludote Desde México Muchas gracias Por comentar mis videos La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Si les gustó este video Este video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir Ya saben que cualquier comentario O sugerencia Que me dejen Se agradece Y me ayuda mucho Pero bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chau Chau